La donación de sangre es un acto voluntario, altruista y simple. A quienes donan se le extraen 450 ml de sangre, lo que generalmente no produce molestias. El tiempo aproximado del proceso de donación es de 30 minutos. De la sangre se pueden obtener productos que serán utilizados para ayudar a pacientes que lo necesitan. El proceso se inicia con el registro de los datos del usuario, para lo que requieren que sean entregados de forma actualizada y veraz. La segunda etapa corresponde a una entrevista profesional para evaluar el estado de salud de la persona y algunos antecedentes de su vida personal. Cabe destacar que toda la información que usted entregue es confidencial y está protegida por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Rubén Pérez, jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Claudio Vicuña, informó quienes pueden donar sangre. Siempre que sean personas sanas, que tengan entre 18 y 65 años de edad, que te pesen más de 50 kilos y que sea, digamos, todo proporcional a lo que va a dar. Tu generosidad puede ayudarnos a salvar hasta tres vidas. Uno puede ser donante de corazón, pulmones o riñón una vez en la vida, pero con sangre puedes salvar vidas varias veces al año. Y con respecto a las dudas que existen para donar sangre, fue el profesional quien explicó, por ejemplo, si puedo donar teniendo algún tatuaje o cómo debo prepararme para donar, entre otras cosas más. Las personas con tatuaje, si tienen un tatuaje, una antigüedad mayor a seis meses, sí pueden donar sangre. ¿Cada cuánto tiempo una persona puede donar sangre, por ejemplo? ¿Donó hoy día cuánto tiempo tiene que esperar? Las mujeres cada cuatro meses y los hombres cada tres meses. ¿Es importante también que las personas tengan una buena alimentación antes de ir a donar, por ejemplo? Deben ir tomando desayuno o almorzado, dependiendo de la hora que quieran donar. A nivel mundial existen varios desafíos relacionados con la donación de sangre. Uno de los más relevantes es la escasez de donantes de sangre. Muchos países se enfrentan a una falta de donantes suficientes para cubrir las necesidades de transfusión de sangre, una realidad de la cual no ha quedado ajeno el Hospital Claudio Vicuña. El jefe de la unidad de medicina transfusional informó que las donaciones están por debajo de lo requerido. Estamos bajo un 20 o un 30% porque las condiciones de San Antonio están dadas por eso. La gente no se incentiva a donar sangre, excepto cuando hay algún accidente, un caso, un bebemático, una guagua, un adulto, algún problema. Pero podría donar por donar, no mucha gente se incentiva. Nosotros tenemos ahora altruistas, más o menos contemplados y anotados, como 50 personas que se van renovando cada cierto tiempo y van dando sangre. Pero nosotros necesitamos al mínimo unas 200. Uno de los grandes desafíos que tendrá esta unidad tiene que ver con la apertura del nuevo edificio que albergará al Hospital Claudio Vicuña. Esto porque habrá servicio de diálisis el que va a requerir que estén abastecidos con grandes cantidades de sangre. Cada vez tuvieron muchos donantes para poder atender a todas las necesidades que tiene este hospital y que va a tener a futuro, ya que se nos aumentan los pabellones, vamos a tener una unidad de diálisis con 12 sillas, digamos. O sea, vamos a tener muchos más requerimientos que lo que tenemos ahora. La donación de sangre no solo es un acto de generosidad y solidaridad, sino que también conlleva beneficios para el donante, ayuda a reducir la viscosidad de la sangre, lo que a su vez mejora el flujo sanguíneo. Después de donar sangre, el cuerpo trabaja para reemplazar la sangre perdida. Esto estimula la médula ósea para producir nuevas células sanguíneas, lo que a su vez ayuda a mantener un sistema circulatorio saludable, entre otras cosas más. Es por este motivo que la invitación es a donar sangre. De este modo, podrá salvar varias vidas.